Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Ciordano, Interbloque Izquierda Socialista, Buenos Aires. Muchas gracias. Para decir que de Izquierda Socialista, en el Frente de Izquierda Unidad, como ya le dijo el compañero Nicolás del Caño, estamos categóricamente en contra de este proyecto. Categóricamente en contra. Sáquenos, Presidente, del famoso consenso, Frente de Todos, junto por el cambio que vota en este proyecto. El Frente de Izquierda está categóricamente en contra, es un proyecto que avala los pagos de una deuda completamente usurera y fraudulenta, y esencialmente es el aval al pacto mafioso Macri con el Fondo Monetario Internacional. Es una ley a pedido del Fondo Monetario Internacional. Entonces, lejos de lo que decía Carlos Heller y los que defienden este proyecto, por supuesto Alberto Fernández Guzmán, de que el Congreso se va a poner de pie. No, esto es más sometimiento, entrega, más ajuste y más dependencia para el país y centralmente para los trabajadores de los sectores populares a quienes van a sufrir brutales ajustes y cambios estructurales, más reformas jubilatorias y reformas laborales, y mayor sometimiento y saqueo para pagar una deuda completamente usurera. Fíjese lo que dice el propio Alberto Fernández, los 50 mil millones de dólares contraídos por Macri fueron a parar a la bicicleta financiera y a la fuga de capitales. Eso ya hizo una propia investigación el Banco Central. Pero el gobierno nacional, supuestamente nacional y popular, reconoce esa deuda. O sea, Macri no se endeudó, la plata la usaron los banqueros y especuladores, y ahora es el pueblo trabajador el que tiene que hacerse cargo de una deuda que no vio, que no fue nada, ni a salario, ni a trabajo, ni a nada, a la fuga de capitales. ¿Cómo puede ser, señor Presidente, que en el medio de la pandemia crecen los contagios, las muertes, falta la vacuna, 45% de pobreza? La prioridad del gobierno sea cumplir con el Fondo Monetario Internacional. Que Alberto Fernández habla con la vacuna con Merkel, con Putin, con Georgina, Cristalina Georgieva y todo lo demás, y dicen, acompáñenme, y el Papa Francisco, acompáñenme en salir con esto. ¿Cómo se sale? Según dice el gobierno, pagando una deuda usurera y fraudulenta. Mentira de que esto despeja los vencimientos, vamos a recuperar la economía, mejorar los indicadores sociales. Ya hay un ajuste, sino que es sacar el IFE, sino que es una movilidad jubilatoria a la baja, firmar techos salariales del 29, 30% con una inflación que estaba catalogada a 45, 50% en el 2021. Ya el Congreso votó, ya el Congreso votó en la ley de emergencia pagar 6.000 millones de dólares, desde que asumió este gobierno hasta acá se pagaron 6.000 millones de dólares, el primero de febrero, hace días, el gobierno pagó 300 millones de dólares, intereses al Fondo Monetario Internacional. Y los 50.000 millones de dólares que el gobierno reconoció, saquemos la cuenta, cuántas vacunas, respiradores, camas, salarios, jubilaciones, viviendas populares se podrían construir. Por eso los pagos de la deuda, cuando dicen que a este Congreso le podría poner límites, una mentira total, todos los presupuestos que se votan en este Congreso, lo primero es pagar la deuda. Por eso los pagos de la deuda es más grande el presupuesto que salud, educación, ciencia y tecnología, juntos. Ningún país salió de la mano del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál país salió de la mano del FMI, de los que han recibido crédito y han llegado a un acuerdo? Ecuador, Grecia, Argentina 2001. Se hundió, se hundió. Y todos los gobiernos y todos los congresos, por supuesto, al servicio de pagar una deuda que viene de la época de la dictadura. La hiperinflación de Alfonsín, se entregó todo el patrimonio nacional, los teléfonos, los trenes, los ferrocarriles, YPF, en el gobierno peronista de los 90, diciendo que era para pagar la deuda externa, la deuda externa creció el doble. Y en los 12 años del gobierno peronista kirchnerista, mentira que hubo un desendeudamiento, sacaba la plata del Banco Central para pagar una deuda, se pagaron 200.000 millones de dólares y quedaron 200.000 millones de dólares de deuda. Entonces la cuestión de Estado a la cual convocan quienes están de acuerdo, frente de todos, junto por el cambio, en pagar la deuda, la UIA, la sociedad rural, la CGT, la CTA, a favor de reconocer la deuda de Macri, como ha hecho el Congreso en todos estos años. Si se dice que el Congreso le va a poner límites, ¿a qué? A nada. Si acá están los partidos tradicionales que están votando esta ley por consenso. Entonces el Frente de Izquierda propone otro camino, no de la dependencia, no del sometimiento, sino de la soberanía nacional, de la independencia nacional. En vez de pagar la deuda, hay que usar esa plata para salud, trabajo, salario, educación, para los hospitales, para un plan de vivienda populares. Recuperando las empresas privatizadas, nacionalizando la banca y el comercio exterior, ahí están los recursos para sacar el país adelante, no cumpliendo con los usureros internacionales. El argentinazo mostró un camino en el 2001, suspendió los pagos de la deuda. Y especialistas como Alejandro Olmos, Eric Toussaint dicen, en el medio de una pandemia, cualquier país y cualquier gobierno tiene el derecho soberano a decir que no va a cumplir con los usureros internacionales y que va a usar la plata para combatir los males sociales de la pandemia y del hambre y de la pobreza. Ese es el planteo que hacemos de la izquierda socialista y del frente de la izquierda unidad, hay que formar un movimiento latinoamericano de un frente de países de deudores para dejar de pagar en común una deuda que es con el pueblo, no con los usureros internacionales. Por eso vamos a seguir luchando por esta salida. Lo que va a hacer el Congreso hoy es votar una ley de consenso para más saqueo, más endeudamiento, más pago de la deuda. Nosotros estamos con que esa plata vaya a salud, trabajo, reactivar la economía y no para los usureros internacionales. Vamos a seguir luchando por esta salida con un plan económico, alternativo, obrero y popular que pasta de esta medida soberana y no de más sometimiento como se va a hacer hoy. Muchas gracias. Gracias, diputado.